Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero compartir contigo el inicio de una nueva obra que vamos a estar realizando. Esta obra que vamos a realizar es una casa habitación, una casa de descanso, casa de campo para un terreno de aproximadamente 30 metros de frente por 30 metros de fondo cuadrado principalmente. Entonces va a ser esta casa desarrollada en dos niveles y contiene cuatro recámaras. Una de esas recámaras va a estar en planta baja y voy a irte mostrando paso a paso todo el proceso que vamos a ir realizando en esta obra. Aquí te quiero presentar este es el terreno, saqué algunas fotos, ya fuimos a trazar y comenzaron las excavaciones, no pude grabar por algunos contratiempos que tuve pero alcancé a sacar algunas fotos y aquí está el terreno. Este es el terreno donde vamos a construir la obra, esta es la parte trasera, vamos a recargar toda la casa acá atrás, mira, acá atrás. Ahorita existe nada más esta bardita medianera, este es el otro terreno aquí del vecino y atrás, bueno, la barda donde vamos a, vamos, vamos a, obviamente vamos a poner nuestra contra barda pero esta la vamos a utilizar como eje principal, eje horizontal y de ahí vamos a partir para sacar nuestras escuadras y el trazo correspondiente, mira, es toda esta barda hasta aquí, aquí como puedes ver, bueno, ya este, esta, esta parte es un nicho donde aquí arriba llevamos el área de medidor para nuestro suministro de electricidad, aquí va el medidor y aquí abajo va la, el medidor de agua precisamente, no, aquí va la cometida, todo esto está, mira, está subterráneo, este es un fraccionamiento, es un fraccionamiento privado y entonces aquí, mira, las lamparitas, aquí hay una, hay una palmera, así está nuestro terreno donde vamos a desplantar en estos próximos días ya la casa, de hecho te digo que ya comenzamos a excavar y aquí te muestro uno, algo de la preparación que hicimos, aquí ya colocamos algunos hilos, vamos a colocar los cruceros, mira, nuestro equipo de trabajo ya comenzó a colocar cruceros de madera para colocar los hilos y sacar escuadras y todo lo necesario para trazar primero que nada, esta es la excavación, donde va a ir la excavación, para los cimientos de la casa, aquí está. Anteriormente ya en la etapa de proyecto, nosotros ya hicimos un estudio de mecánica de suelo, lo encargamos a un laboratorio precisamente de que hace estos trabajos, que hace un estudio de mecánica de suelos para ver la resistencia de tu terreno, esto lo deberías hacer tú también para tu mayor seguridad y para que obtengas la resistencia de tu terreno, las características y también la recomendación para nuestro ingeniero, qué tipo de cimentación vamos a llevar en esta casa, entonces eso ya lo hicimos en la etapa de proyecto, ahorita ya venimos a trazar, ya también tenemos los permisos de construcción correspondientes porque en este fraccionamiento, bueno, no te dejan colocar ni solamente una piedra sin antes haber hecho los permisos correspondientes acreditados por el municipio, entonces como puedes ver aquí ya estamos colocando los hilos, estas escuadras, esta escuadra si te estás preguntando, muchas veces me han preguntado cómo sacas, cómo sacas las escuadras en el trazo para la cimentación y para los muros, entonces haz de cuenta que en esta línea, con este hilo vas a colocar cuatro metros a partir de la punta aquí de la esquina, cuatro metros y hacia acá marcas tres metros, colocas aquí ya nuestro maestro lo hizo, ellos ya saben exactamente cómo hacerlo, sin embargo te lo explico porque tal vez tú estás supervisando alguna obra, tu propia casa tal vez, entonces le das cuatro y tres metros hacia acá y la diagonal te tiene que dar cinco metros, es cosa de ir equilibrando, ya tienes una línea, una línea base que vas a respetar, ya nada más la que vas a necesitar equilibrar es esta, es esta línea con este hilo donde va a dar tres metros y al unir una diagonal así con tu metro tiene que darte cinco metros, esa es la escuadra y a partir de ahí a pura medida te la vas llevando, es a grosso modo te estoy explicando, ya después vamos a ir paso a paso viendo todos estos detalles y si no déjame aquí abajo, abajo del vídeo déjame tus comentarios, algunas preguntas que te surjan y con gusto vamos a irla resolviendo, yo te voy presentando de acuerdo a lo que voy pudiendo grabar y presentarte como en esta ocasión te digo que no pude grabar, tuve algunos problemas pero si pude sacar algunas fotos por ahí con una camarita, entonces aquí ya está el trazo para que venga la retroexcavadora y comience a hacer su excavación correspondiente, mira aquí te voy a mostrar otra parte del terreno, así está, como te podrás dar cuenta este es el tipo de casas que tenemos permitido construir aquí por reglamento interno de este fraccionamiento, aquí mira con su teja, sus techos inclinados a dos aguas o a tres aguas como quieras, pues son prácticamente casas de tipo tradicional, o es un tipo de un poco colonial mexicano o mexicano rústico, así se les llama más o menos el estilo, tiene un estilo bien definido y se ha ido llevando a cabo todo este tipo de construcciones casi a gusto del cliente, pero esto precisamente es más o menos lo que necesitamos manejar, estos materiales, material teja en las cubiertas, cubiertas inclinadas, columnas eso sí, columnas de cantera, columnas de cemento, vigas de madera, todo eso vamos a utilizar, proyecto ya está autorizado, aprobado como te digo por el reglamento interno de este fraccionamiento y obviamente también del municipio en lo que respecta a esa parte, entonces aquí está el terreno, mira ya tenemos configurada el área de cimentación, estamos desplantando aproximadamente en un área de 20 por 9 metros, 20 por 9 metros, entonces 9 por 2, 18, 180 planta baja y 180 en planta alta, son 360 metros cuadrados si no me equivoco, verdad, entonces más detalles te los voy a ir dando ya en el proceso de la construcción, coméntame aquí abajo si te interesa ir viendo, ir viendo todo el procedimiento, el proceso de la obra que vamos llevando a cabo para que yo te vaya grabando los vídeos convenientes, los que te vayan interesando, entonces aquí ya estamos, aquí nada más el trazo y nivelación, mira es este hilo, bueno lo tenemos a un metro de la banqueta, está prácticamente plano este terreno entonces, pero te doy como ese dato colocarle un metro a los hilos, los hilos de este que estamos aquí nivelando, aquí bueno ya va a ir pintando aquí el maestro con cal para que podamos poner el número de eje que va en cada línea precisamente de los muros de construcción, entonces aquí está, mira ya está pintando aquí, está poniéndole las marcas donde van cada uno de los ejes para poderlos visualizar aquí a unos 20 metros más o menos, a una buena distancia se debe de estar viendo, se deben de ver marcados los ejes para que cualquier corrección, cualquier asunto que no vayamos haciendo bien se le indica al maestro y podamos estar desde lejos visualizando todos los ejes e ir avanzando, o como se debe, aquí está, mira, aquí están otra vez las marcas, te recomiendo que las hagas y aquí donde no se puede, bueno, colocas los cruceros, ahí está, mira, esto es el trazo, esto es trazo y nivelación en terreno, por aquí encontramos una cisterna que ya estaba realizada y bueno, pues la vamos a utilizar para que nos dé el servicio, para que la llenemos y nos dé el servicio para construir la obra, para hacer las revolturas, mira, aquí está la cisterna, está en buenas condiciones, no se ha salido el agua de esta cisterna, entonces para el uso, por el momento la vamos a llenarla, vamos a estarla llenando y utilizarla para la obra, ya después vamos a ver si la reparamos o la utilizamos nada más para captación de agua pluvial, aquí está, mira, el trazo nuevamente, ya está nuestro equipo aquí trabajando, y ya vamos a traer la retroexcavadora, de hecho ya hicimos la excavación y en un momentito más te voy a mostrar aquí ya cuando está excavando la máquina, mira, esta es una parte donde se excavó, pero te quiero mostrar aquí, mira, esta es la línea principal que agarramos, nos vamos a recargar hasta acá, mira, vamos a dejar un pequeño espacio colindante con la barda, con la barda que tenemos ya aquí, vamos a dejar un poco separada nuestra estructura para que trabaje independiente estructuralmente precisamente por efectos de los sismos y si hay algún movimiento aquí, entonces aquí tenemos todo esto, aquí vamos a colocar, vamos a seguir, le sigo mostrando aquí el terreno y ya, ya llamamos aquí a nuestro amigo de la retroexcavadora, ya va a comenzar, de hecho ya comenzó, y fíjate el terreno que tenemos, precisamente por eso es importante hacer primero un estudio de mecánica de suelos para que veamos desde antes qué tipo de cimentación le vamos a colocar, a meter, y en los planos lo hagamos ese diseño estructural correspondiente y podamos planear y planificar los cimientos y la estructura para nuestra casa, aunque es de dos niveles, pero siempre debemos de hacer este estudio para la mayor seguridad de nuestros clientes, ¿no? mira, aquí está, ahorita vamos a ver el tipo de terreno, quiero mostrarte, es un terreno demasiado blando, esto es tierra lama, es una capa, ¿no? tierra lama, mira, aquí se alcanza a ver todavía algunas raíces y todo, pero aquí abajo también sigue estando a 250 metros, 2 metros con 50 centímetros, está bien blandito este terreno, es pura arcilla, muy blandita, casi como tierra lama y no es barro, no es barro, sino que es arcilla, pero tiene muy poca resistencia este terreno, y entonces le vamos a bajar aproximadamente 3 metros, 250 metros de altura, precisamente lo que te decía, porque mira, es este tipo de terreno, no es terreno duro, no es terreno duro, y ya después vamos a hacer un mejoramiento de terreno, como no los indica nuestro ingeniero, mira, esto es, esto es, este es el terreno, es un terreno muy blando, muy suelto, mira, y vamos a seguir sacando así, ahorita te voy a mostrar, mira, cómo está este terreno, aquí está, mira, es un terreno con muy poca resistencia, un terreno muy blando, entonces vamos a tener que hacer un mejoramiento de terreno, y te voy a sacar los vídeos para que tú veas cómo puedes mejorar tu terreno, si tienes, este es, si tu terreno tiene estas características, entonces, no sabes el gusto que me da compartir contigo, todos estos trabajos que vamos a ir realizando, para que precisamente retomes algunas ideas, y tú puedas incluirlas en tu propio proyecto de diseño y construcción de tu casa, te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Rigo Salgado, y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos, pero anótame aquí si quieres verlos, a ver qué te interesa específicamente, qué tipo de trabajos te interesa que vayamos sacando los vídeos, y yo te los voy a ir enviando. Nos vemos hasta el próximo vídeo.